Ya estamos en nuestro segmento de seguridad alimentaria y es por eso que estamos con nuestra compañera nutricionista Noelia Martínez. Vamos a hablar de los nuevos paradigmas de las obesidades. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, gracias por ser bienvenida. Y bueno, Pauli, hablar un poco de las obesidades. ¿Por qué decimos obesidades y nuevos paradigmas? Porque fue cambiando todo este tiempo la tensión hacia las obesidades. ¿Por qué obesidades? Porque cuando uno trata a la obesidad no es una sola, sino es ni un obeso. Son obesos y obesidades porque ningún obeso es igual. Después, ¿qué fue cambiando en la tensión? Primero se atendía al paciente y se le decía, usted debería pesar tanto porque la tabla decía tanto que era un peso ideal. Muy difícil de llegar. Era un peso ideal y además teniendo en cuenta que, como vos decís, cada persona es distinta. O sea, no puede ser que todos midamos de una manera, tenemos que pesar de otra. Exacto. Y esas tablas, ¿qué es lo que pasaba? No tenían en cuenta la cultura, no tenían en cuenta la ubicación geográfica de la gente, no tenían en cuenta la genética, no tenían en cuenta nada, entonces no servían. Con el tiempo fue cambiando y nosotros los profesionales utilizamos el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, el porcentaje de grasa que tiene el paciente, que es muy importante, que ahora se saca con fórmulas de algunas máquinas, y principalmente donde yo hago mucho hincapié, y ahora en las jornadas de nutrición lo hablamos, lo hablé, es medir la circunferencia abdominal a la altura del ombligo. Esta obesidad, la obesidad que está concentrada acá, donde nosotros vemos mayor grasa en esta parte del paciente, es un paciente de mayor riesgo que un paciente que tiene, lo ves gordito, por ahí no te da un índice de masa corporal más de 30, pero si te da mucha panza, es más peligroso que el gordito generalizado, que no tiene tanta panza o tiene más cadera. La gordita que tiene más cadera no es tan peligrosa como la gordita panzoncita. ¿Por qué? Porque el tejido graso es un órgano endócrino, o sea, se descubrió que es un tejido que fabrica células, se reproduce, y 200 enfermedades derivan del tejido graso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajarle la panza a las personas, como dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud últimamente dice, basta del peso, basta de medir. No hay que fijarse en el peso. Eso. ¿A dónde está la grasa? Porque es una cuestión de salud. Exacto. ¿A dónde esté la grasa del paciente? ¿Qué forma tenga ese paciente? Es mayor o menor el riesgo de salud que va a tener ese paciente. Claro. ¿Sí? Y bueno, en los profesionales, lo que yo trato de todo lo aprendido en mi experiencia es esto, basta con el peso ideal, basta. Yo hay pacientes que no peso, por ejemplo. Claro. No me interesa pesarlo. Sí aclararles y decirles que hay que bajar la panza. Y lo otro que cambió en el paradigma, que es muy importante, es la responsabilidad del paciente. Porque yo puedo venir y te puedo decir, mirá, vos te pasa esto, esto, esto. Tenés que hacer esto, esto y esto. Claro. Pero te tengo que preguntar, ¿qué es lo que tenés? O sea, vos qué querés hacer? Porque estás enferma. O sea, ¿cuánta gana tenés de tener más salud? Claro. La obesidad es una enfermedad silenciosa. No dice nada, no duele. Cuando empezamos a hacer estudios, recién nos damos cuenta. Y lo otro que cambió en el tratamiento de la obesidad, es lo que llamamos fitness metabólico. Es una palabra medio inventada, por mí. ¿Qué significa? El paciente te puede bajar de peso en una forma más lenta, pero si el paciente te dice datos que son de él, no, no sabes, Noelia, respiro mejor, vos no notás que se sienta y habla y no se agita, se ata los cordones y no tiene problema, te dice, che, subí la escalera del cívico y no termine agitado. Claro. Mi señora me dijo que tengo ronco menos, hago mejor el amor. Esas cosas, realmente esas cosas son lo que valen cuando el paciente está en la consulta. Y no poner toda la mirada y toda la angustia del paciente solamente en el peso. Claro. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama fitness metabólico. ¿Y cuál es el éxito del tratamiento de la obesidad? Ver esto, ver que el paciente puede bajar, se dice más o menos un 10% del peso que entra a la consulta primera, pero ya no se tiene tanto en cuenta, sino que aprenda hábitos, que cambie conductas alimentarias y que los puedas sostener en el tiempo. Claro. ¿Sí? No, a ver, no te pido un gran cambio, pero sosténelos, sosténelos y manténelos. Sí, eso es lo que cambió. Y siempre la importancia también de un trabajo interdisciplinario. ¿La voluntad del paciente es un trabajo interdisciplinario? Porque por ahí la actividad física también es algo... El trabajo interdisciplinario, yo soy bastante crítica con esta parte. No creo que se pueda y no avalo que se pueda atender a la obesidad por sí sola una nutricionista. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada. Yo no trabajo sola. Claro. Yo trabajo con un equipo. Mi equipo, tengo un profe de gimnasia, tengo una psicóloga que es mi pilar fundamental, porque en realidad hacemos mucha psiconutrición. Claro. Porque a veces el paciente no es lo que estamos viendo, es lo que le está pasando. Que si no lo puede transmitir, se lo está comiendo. Entonces esa es la parte tan importante del abordaje de la obesidad. El trabajo interdisciplinario. Y entender que cada uno es cada uno y no hay tantas reglas, sino que el paciente tiene que tener la capacidad de amoldarse a las necesidades del paciente. Claro. Bueno, este cambio de paradigma también habla un poco de que hemos ido avanzando como sociedad y entendiendo que es realmente un problema de salud, de salud pública, que hay que ocuparse... Lo de la sociedad. Eso que acabas de decir, que está buenísimo. A ver, vivimos en un ambiente tóxico. Todo el tiempo estamos en un ambiente tóxico. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, la especie humana, no se pudo adoptar a la compra de alimento, a la ingesta de alimento, al poco gasto calórico. Entonces tenemos un montón de ingesta, un montón de compras, una conducta totalmente desorganizada y no nos gastamos. Entonces no está de acuerdo. ¿Por qué el ambiente tóxico? ¿Y por qué? Utilizamos escaleras mecánicas, vivimos en departamentos súper chiquitos, usamos el auto todo el tiempo, no nos movemos, ¿sí? Sí, en oficinas, trabajo de oficina, administrativo, que por ahí estás mucho tiempo sentado también. Lo que le digo yo siempre al paciente, somos muy poco críticos a la hora de comer. Ay, me da lo mismo, como un sanguchito. Ay, me da lo mismo. No, no es lo mismo. Hay que tener filtro, hay que empezar a ser más crítico de nosotros mismos, como comemos. Claro. Es mucho más fácil si uno lo empieza a mirar así. Cuando hablabas en un momento de la voluntad del paciente, que también es fundamental. Cuando te lo encontrás en tu consultorio, seguramente, ¡y! Es lo cuesta un poco, ¿no? Hasta tomar esa voluntad o cambiar esos hábitos. El paciente ya desde el punto que está pidiendo ayuda, tiene un montón de voluntad. Claro. Ya es una cuestión mía como profesional, ayudarlo, incentivarlo, empujarlo. Un día irá sin ganas, otro día irá con muchas ganas, porque así somos todos. ¿Sí? Entonces, ya desde que el paciente toma la iniciativa de ir al consultorio y pedir ayuda, es un montón. ¿Sí? Bien. Tiene que estar en el lado del profesional poder ayudarlo correctamente. Y en relación a estos nuevos paradigmas, ¿ves que nos estamos orientando a eso? O ustedes, por lo menos como profesionales, van por ese, porque viste, hay algunos que todavía no insisten en el peso, en demás. Y bueno, hay muchas cosas. Yo soy muy crítica de eso. Sigue estando el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, vos deberías pesar tanto. Sí, las distintas dietas que hay, de la luna, la del sol, todas y que por ahí, bueno. Y que en todas esas cosas no se tiene en cuenta la genética del paciente. Hay que saber qué tenemos al lado, que esto es lo que te conversaba yo el otro día. El gasto energético, hay que salir a caminar, hay que salir, para un poco. El gasto energético se divide en dos cosas que la gente no sabe y que está bueno que lo sepan. Son dos cosas. El NEAT, que es el gasto que tenemos por ser personas. Hay personas que somos más lentas, hay personas que nos gusta dormir más, hay personas que tenemos movimientos mucho más lentos. Y se ve chiquitito, vos lo notás en primer grado, quién es el hiperquinete y quién es el más lento. Eso es la genética. Contra eso no podemos ir. Y después tenés el gasto verdadero por el gasto de actividad física. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No todos tenemos las mismas ganas. No todos somos iguales y no tenemos la misma máquina. Bueno, parece importante que ya vamos avanzando hacia nuevas miradas y nuevos paradigmas de las obesidades. Gracias, Noe. Gracias, Pau. Muy clara. Ahí estábamos. Ah, me estaba olvidando. ¿El Instagram o dónde pueden ver si subís posteos o cómo pueden hacer para contactar? En el Instagram, Nutrición Martínez Puertas. Ahí me buscan así, Nutrición Martínez Puertas y estoy. Perfecto. Ahí por cualquier duda o consulta que tengan o... O para mirar un poco nomás. Claro, para chumiar. Gracias, Noe. Gracias, Noe.